Que tal chicos y bienvenidos de nuevo a la Speak Battle, en este caso modo poder de herencia o herencia de poder que creo que sería mejor Y vamos a la siguiente partida, no he empezado nada de partidas, si es cierto he andado algo desaparecido del canal pero es que ando en otro proyecto Y ando dándole un poco de tiempo para ver si se hace, un poco de Soul Park Phone Destroyer Ok, pues vamos aquí, vamos a agarrar a Yoshi Yashiro Unos cuantos ocultos, muy bien, Wenitz Vais Que trae este tipo, va a estar idiota Ok, aquí, algo de daño de King, no hay con eso y ahora tanques Mi barrocón, Yashiro Y Joe, vamos, suéltalo Ok, listo Richard Belmond Oh Será, será No sé si es compañero del, de Facebook pero a ver que onda Ok, yo voy primero, vamos a poner a Yashiro Vamos a poner a Atenea Vamos a poner a, aquí yo, nuestra buena amiga George Shermy Y vamos a poner a Goenitz Para que haya pasiva de que pueda regresar Ok, tiene buenos tanques Venga Que no nos cargó el ulti, demonios Ok, vamos a agarrar aquí Vamos Puro perfecto Ok, va a entrar primero con su ulti Y pues vamos a esperar a que no maten a Atenea Y pueda darnos un poco de vida a todos Muy bien Y como si no hubiera pasado nada, por así decirlo Vamos, hacemos un cambio Un poco de daño Ven, ven, ven Ladronzuelo, ven Vamos allá Oh, está fuerte el tipo, eh Muy bien Ahora sí, cambio Viene la tanque Oh, pega bien, eh Lo van a agarrar para los Pelea de tanques, excelente Lo que más me gusta Ok Vamos a sacar un debuff A ver que hace Ok, quemó Un poco de daño Y no la matamos Todo bien Todo tranquis Tranquis hasta el momento Con los tanques Oh, Sokoken Naikukos Ok, a ver si lo matan Bueno Bueno, todavía salió ese loco En fin Ay, regresó con Orochi Yachiro Bueno, ya tengo dos Orochi Yachiro Perfecto Dije, estaba buscando la imagen de Yachiro Pero no salía Ok Ok No ¿Por qué le pegué con? Tenía que matarlo a Goenys Pero en fin Ni modo Por no calcular bien el daño Ok, viene Diosito Kim Patadas locas Bebé hermoso De todos los grupos De Kof Todos saben que es bendito Y a ver si no nos mata Ah, perfecto Se fue contra Athena Muy bien Ahora sí Orochi Yachiro Muere What the fuck Ok Está super tanque ese tipo Nos conoce un poco más Y venga Goenys Hashtag Garras O daño Loco Con manches Duro Un friego Se ve Qué pedo Ok A quien quieran De los dos Nunca había usado Esa estrategia La verdad Pero como Pues Ahí están de gratis Venga Que le den Ok ¿Vas a cambiar a Rugal? Oh no Si no cambia Le podría ir mal En la partida Bueno Pues ahí Porque pues A fuerzas Tenían que matar A A Orochi Yachiro Ese rey Y Ya Al fin Se fue Se fue Se fue Ok Vamos aquí Un poco de Yachiro Yachiro Muy bien Vamos 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 Perfecto Ahora sí Un poco de Goenys Aquí Un poco de amor De Goenys Ah Lol Si los mató Perfecto Debe tener Como dos personajes más Y ya con eso Debe estar Rufles Oh demonios King King DPS Le va a bajar bastante Galáctico phantom Galáctico phantom Ok Cambiamos Vamos Vamos con Orgy Shermie Night Cuckoo's Night Death Strike Y listo Ok Silence Aunque no creo que tenga el ulti cargado Porque Pues no fue un daño Un daño excesivo Así que Todavía aguanta Pero silenciado una vez Ok Sigue silenciado Y seguimos Aquí con Goenys Ok Recupero un poco de De su race Y listo Si También casi no he jugado Bueno No es que no haya jugado Todas las picks las juego Porque es de ley En mi club Pero He perdido mucho 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 Y eso Me da algo de pena Obviamente no Se tiene que aprender De que Pues en todos los juegos Se puede ganar o perder Pero si Me ha ido muy feo Desilusión al máximo Ok Pues se alargó la partida En este caso La teníamos ganada Pero no estaba mirando El contador Muy bien Unos 50 puntos Es perfecto Y esperemos Esperemos Tener buenas partidas Para Pues mínimo Subir al canal Y que haya un poco Más de movimiento Ok chicos Pues vamos a la siguiente partida